¿Cuál ha sido el peor torneo de Santos Laguna en puntos? Los guerreros han sido un equipo de grandes hazañas y grandes campañas, pero también han tenido campeonatos para el olvido. A pesar de la reciente mejoría que ha mostrado Santos Laguna en sus últimos partidos, el equipo guerrero no ha logrado dejar atrás las sombras de una campaña que ha sido marcada por altibajos. Esta temporada nos invita a recordar el peor torneo en la historia de los laguneros en cuanto a puntos obtenidos en la apertura 2006. En ese fatídico acertamen, Santos erró en la última posición de la tabla general con apenas 11 puntos, el menor número de unidades que ha cosechado en los torneos cortos. Aquella campaña fue desastrosa, sumando una sola victoria en las 17 jornadas disputadas, acompañada de 8 empates y 8 derrotas. Ese equipo no encontraba la fórmula para ganar y fue hasta la jornada 15 cuando finalmente rompió la sequía de triunfos. En aquel torneo, los guerreros contaron con dos entrenadores, pues las primeras 8 jornadas las dirigió el uruguayo Wilson Graniolati, quien apenas y logró cosechar 3 unidades en 8 jornadas. Posteriormente se dio la llegada de Daniel Guzmán, quien en 9 partidos consiguió sumar 8 unidades. El único momento de alegría en ese torneo para los guerreros llegó cuando visitaron al Atlante en el estadio Nesa 86, donde lograron imponerse por 3 a 2. Sin embargo, esa única victoria no fue suficiente para salvar una temporada para el olvido, que los dejó hundidos en el último lugar de la tabla. Con esos 11 puntos, Santos Laguna terminó por debajo de equipos como Tecos de la UAG y Tigres, que lograron 14 unidades cada uno. La crisis deportiva del equipo en ese entonces era tal que la afición sufrió al ver como su equipo quedaba completamente rezagado en la lucha por la clasificación, y lo que es peor, coqueteando peligrosamente con el descenso. Afortunadamente con el tiempo, Santos Laguna logró reponerse y dejar atrás esa mala racha, pero la apertura 2006 sigue siendo hasta el día de hoy un recordatorio de los momentos más oscuros del club en la primera división. ¿Cómo va Santos Laguna en la apertura 2024? El torneo de Santos Laguna hasta el momento es triste para la afición guerrera, pues en nuevos partidos disputados los guerreros sumaron 8 unidades, producto de 2 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Los guerreros están obligados a tener un cierre brillante si es que desean acceder a la ronda del play-in, por lo que necesitan sumar al menos 16 unidades de las 24 disponibles en los siguientes encuentros. Por otro lado, ¿cómo fue la última visita de Santos al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras? Los guerreros tienen un buen recuerdo de su último partido disputado en Tierras Potosinas. Este fin de semana, Santos Laguna tiene la encomienda de conseguir una victoria crucial cuando visita el Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. Los guerreros necesitan sumar puntos que los acerquen a los puestos clasificatorios, manteniendo vivas sus aspiraciones de llegar a la liguilla. Con una cosecha de 8 unidades en 9 juegos disputados, una victoria los pondría a solo 3 puntos del Atlético de San Luis, equipo que ocupa la séptima posición con 14 puntos y un partido más que los laguneros. La última visita de Santos Laguna al Alfonso Lastras ocurrió en el terreno de apertura 2023, un duelo en el que los guerreros llegaban con la obligación de ganar para mantenerse en la lucha por el play-in. De la mano del técnico Pablo Repeto, Santos sorprendió al imponerse 2-0 en un partido clave. El marcador se definió rápidamente con dos goles muy similares a balón parado. El primero fue obra del defensa Félix Torres, quien remató un tiro de esquina al minuto 10, y apenas dos minutos más tarde, Pedro Aquino amplió la ventaja con otro cabezazo en jugada de tiro de esquina. Cabe recordar que en aquel equipo Santos contaba con Juan Bruneta y Harold Preciado, quienes fueron de lo mejor en aquel campeonato, pues mientras Bruneta cerró como líder de asistencias, el colombiano Harold Preciado consiguió el tan anhelado título de goleo, algo que venía persiguiendo desde torneos atrás. Ese triunfo fue vital para Santos en su lucha por la clasificación, y ahora el equipo lagunero buscará repetir la hazaña. Aunque su rendimiento en la presente campaña ha sido irregular, Santos llega a este encuentro sabiendo que ganar en San Luis no es imposible, y podría representar un punto de inflexión para el equipo en su búsqueda por escalar posiciones en la tabla. Los guerreros llegan a este cotejo con un envío anímico importante, pues durante la última jornada derrotaron al hasta ese entonces invicto Toluca, gracias a los goles de Fran Villalba y Emanuel Echeverría, por lo que buscan un segundo triunfo consecutivo venciendo al equipo potosino. La historia reciente entre estos dos equipos favorece a los guerreros, quienes tienen la oportunidad de acercarse a los primeros puestos de la tabla sin lograr llevarse los tres puntos. Con la presión de tener que ganar para seguir con vida en el torneo, Santos Laguna intentará replicar su éxito en el Afonso Lastras. Fran Villalba destaca competitividad de Santos Laguna ante Toluca. El español destacó la victoria obtenida por los guerreros. El mediocampista español Fran Villalba marcó su primer gol en el fútbol mexicano durante la victoria de Santos Laguna por 2-0 ante Toluca en la jornada 9 del torneo de apertura 2024. Villalba se hizo presente en el marcador al minuto 45. Cuando tras un centro de Ramiro Sordo que no pudo rematar en Chocolozano, se barrió para empujar el balón al fondo de las redes, dándole a los guerreros una ventaja crucial antes del descanso. Al término del encuentro, Villalba compartió su felicidad por el tanto y destacó la importancia de la victoria para el equipo. La verdad estoy muy contento, muy feliz por haber ayudado al equipo en esta victoria. El equipo se lo merecía porque hemos estado trabajando muy bien dentro de todas las semanas y creo que ya nos merecíamos una alegría así, así que muy contento por todo, declaró el jugador español. Fran Villalba también elogió el esfuerzo colectivo de Santos Laguna, destacando la fortaleza del rival y como el equipo lagunero supo mantener el control del partido. Toluca es un gran equipo, pero yo creo que nosotros hemos creído en lo nuestro, en hacer las cosas que hemos trabajado durante la semana, en insistir, en confiar y no se ha dado el resultado. Hemos sabido competir durante todo el partido, con el 1-0 y con el 2-0 hemos sabido aguantar los acercamientos de ellos. Son un gran equipo y con buenos jugadores. Sobre su primer gol en México, el español reconoció que fue un momento clave en su adaptación al fútbol mexicano y le brindó la confianza necesaria para seguir aportando al equipo. El gol me da confianza, me deja seguir en esa línea de trabajar y ayudar al equipo, afirmó con entusiasmo. Por último, el mediocampista envió un mensaje de agradecimiento a la afición Santista, reconociendo el apoyo incondicional que han mostrado a pesar de la complicada situación que atraviesa el equipo. Darles las gracias a la gente que ha venido, porque en la situación que estamos es complicado, pero decirles que vamos a seguir trabajando, que lo vamos a sacar hacia adelante y que muchas gracias por el apoyo, concluyó Villalba. Con esta victoria, Santos Laguna suma tres puntos importantes en su lucha por salir de los últimos lugares de la tabla. Su próximo reto será este sábado cuando visiten al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras a las 21 horas. Por otro lado, Santos Laguna con triple presencia en el once ideal de la Liga MX. La victoria de los guerreros sobre Toluca no pasó desapercibida a nivel nacional y tres elementos fueron destacados en lo mejor de la fecha 9. Tres santistas brillaron en la jornada 9 del torneo Apertura 2024, lo que les valió ser incluidos en el once ideal de la Liga MX. Luego de la importante victoria 2-0 sobre Toluca en el Estadio Territorio Santos Modelo. La Liga MX dio a conocer a los mejores once futbolistas de la semana a través de sus redes sociales, destacando el aporte de los santistas tanto en defensa como en ataque, y reconociendo la estrategia efectiva del técnico Ignacio Ambriz. Uno de los futbolistas más destacados fue Aldo López, quien cumplió un rol fundamental en el triunfo de los guerreros. Como lateral derecho, López se proyecta al ataque con peligro y genera una de las jugadas más importantes del partido. A los 60 minutos desbordó por su banda con gran determinación y precisión para enviar un trazo largo perfecto que termina en los pies de Manuel Echeverría, quien anotó el segundo gol del encuentro. La asistencia de Aldo fue clave para sellar la victoria y asegurar tres puntos vitales para Santos. El segundo jugador saltista en ser incluido en el once ideal fue el propio Manuel Echeverría. El lateral izquierdo consiguió destacar por su habilidad para sumarse al ataque. Echeverría aprovechó la asistencia de López y con gran tranquilidad definió frente al arco para marcar el 2-0 que consolidó la victoria. Su gol no solo reflejó su capacidad ofensiva, sino también su buen posicionamiento. Además de los jugadores, el técnico Ignacio Ambrís también fue reconocido por la Liga MX como uno de los mejores de la jornada. Ambrís logró su segunda victoria en el torneo, destacando por su planteamiento táctico y por la forma en que supo neutralizar a un equipo como Toluca que venía en buena forma. Bajo su dirección, Santos Laguna mostró solidez defensiva y efectividad en el ataque, lo que le permitió sacar un resultado importante en casa. El resto del once ideal de la jornada lo completan futbolistas de varios equipos de la Liga MX. En la portería, Kevin Mier de Cruz Azul fue destacado por sus grandes atajadas. En defensa, Franco Russo, Diego Reyes y Robert Lerga se unieron a López y Echeverría. En el mediocampo, Carlos Rodríguez e Ignacio Rivero de Cruz Azul junto a Nelson de Osa de Pachuca y Federico Lertores de Querétaro completaron la línea media, mientras que en el ataque, Yunder Cádiz de León fue reconocido por su desempeño goleador. Los guerreros buscarán aprovechar este impulso para continuar escalando posiciones en la tabla general y mejorar su rendimiento tras un arranque de torneo complicado. ¿Cuáles han sido las finales entre Santos Laguna y Toluca? Los guerreros se enfrentarán a los Diablos Rojos este domingo en el territorio Santos Modelo. A solo unos días de que Santos Laguna y Toluca se enfrenten en el Estadio Corona, la memoria de las tres finales que ambos equipos han disputado en la Liga MX sigue viva. Estos encuentros han dejado momentos imborrables en la historia del fútbol mexicano, resaltando que el fútbol de la Liga MX sigue viva.